Pues Joel, primeramente lo que te decía ahorita, como tú quieres que el pueblo de Puerto Rico recuerde a tu papá que tanta alegría también le trajo y le brindó al padre. Pues mira, yo creo que lo recuerden como un tipo alegre, tú sabes, lo recuerden por los chistes, es un tipo que siempre, siempre encontraba la parte jocosa a las situaciones. Este, para muchos era el que le alegraba el día desde por la mañana porque se metían a las redes a ver los chistes de él y se alegraban el día, yo creo que recuerden así, como el abelino que siempre se estaba riendo. Y en el caso de la, si te pregunto, de las exequías fúnebres, ¿qué procede ahora? No, bueno, ahora ya van a preparar el cuerpo y yo entiendo que a principios de la semana que viene ya vamos a exponerlo, era su voluntad que él se velara en la Fundación Cabacita Enrapada, en la avenida Américo Miranda, la hora exactamente del día, pues se lo voy a dar en las próximas horas o tal vez en este fin de semana, no doy más información sobre eso. Y pues posiblemente también se vele en alguna institución deportiva también porque él tuvo que ver mucho con los deportes y pues la comunidad deportiva olímpica pues entiendo que también quieren hacer su despedida, pero pues esos detalles por lo que sí sé que va a ser un solo día. ¿Y va a ser algo público o va a ser algo, verdad? Sí, va a ser algo público, va a ser lo público para que todo aquel que quiera presentar su respeto pues que diga presente. Joel, ¿y verdad la razón del fallecimiento de tu papá se debió precisamente a su condición pulmonar? Sí, él padecía de COPD, que es el Fisema Pulmonar Crónica. Esa es una enfermedad que es progresiva, que no tiene cura, que pues ya se la había diagnosticado hace seis años atrás. Y pues esa enfermedad fue avanzando. Nosotros en dos ocasiones anteriormente pensamos que ella hasta ahí llegaba porque la verdad que le dio fuerte. Y ahora esta tercera vez fue la más fuerte de todas. Fue como un episodio que le dio. Ya en los últimos días, pues ya comenzaban a dar signos de deterioro a algunos otros órganos aparte del pulmón, como por ejemplo el riñón, el hígado. Tenía una bacteria muy fuerte nueva que le salió en el pulmón, una sepsis, que es una infección en la sangre. Y hoy en la mañana le encontraban otra bacteria, pero en el estómago también. O sea que estas últimas 48 horas fueron de un deterioro bien fuerte. Y tenía esperanza ustedes dentro de todo, ¿verdad? Sí, sí, porque la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros tenemos mucha esperanza, de verdad. Yo estaba apostando a que se le pudiera hacer una tracheotomía y ya habíamos conseguido una cama de posiciones para que pues él tuviera un poco de calidad de vida en el tiempo que quedara, pero por lo menos que pudiera hablar, comunicarse. Pero la realidad es que por lo menos ya el día de hoy, el día de ayer, yo estoy solicitando que me haga una prueba neurológica. Porque tú sabes, él siempre me lo pidió, que si él quedaba mal, pues que él no quería. Y pues, ya, honestamente, el cerebro también estaba teniendo muchos fallos, ya no estaba. Yo siento que él se había ido. ¿Qué edad tenía Abelino? 62. Se ha ido. Se ha ido. ¿Y de qué pueblo es él? ¿De qué es Abelino? ¿De qué barrio, pueblo aquí en Puerto Nuevo? No, papi, yo todavía de Puerto Nuevo. Nació en Santurza. Pero siempre se ha querido por Puerto Nuevo.